Que rollo gente del anexo, antes de empezar el vídeo les recuerdo que la meta de like será de 75 like y 10 comentarios, sin más preámbulo empecemos. Un saludo pa estos perros apoyan al canal, pónganse a trabajar cabrones, besos chau chau. ¿Qué pasó contigo plebe? ¿Por qué no llegaste a dormir? ¿De seguro te fuiste de borracho? Claro que no corazón de melón, fui a conseguir feria pa'l regalo. Ah claro, para eso si en chinga, y lo que yo quiero a la chingada. No te apures, con lo que me sobre te voy a comprar algo. Nombre bien me decía mi madre. Later. Espero ya a este plebe le gusten las gorras, algo bien, algo fino, algo caro. Six hours later. Hijo de la chingada, el mantecas trae una taza de dulces, espero y no me toque a mi. Andale plebe ya caile. Simón perros ahí voy. Bueno pues plebes, vamos a entregar los regalos ya para irnos. Simón raza. Bueno pues mantecas, ¿a ti quien te toco? A mi me tocaste tu pancho. Ah no, grifado plebe, gracias. A fuerza ya chingue. ¿A ti quien te toco mi chuek? A mi me toco el mantecas, ahí te va perro. Ah, esta chidota la gorra plebe, gracias. Bueno pues, a mi me tocaste tu, ahí te va. ¿Y esta mamada que pancho? Pues es tu regalo plebe. ¿Qué? No chingues, si la gorra que compre me costó 500 baros, mejor me hubieras tocado el mantecas. No seas malagradecido plebe. Si, pues para ti muy fácil, ¿cómo no gastaste una chingada? Pues vengase putito. ¿Entonces te agarraste a chingazos diokis? Pues este plebe se pasó de lanza. Pero abre el sobre gordito, a lo mejor es feria como en los vídeos. Simón gordita tienes razón. Hijo de la chingada, se me está torciendo la boca del coraje. Jefes mi xbox. Valiendo chingada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!